¡Suscríbete al canal! Aunque las últimas películas han sido un poco meh Por últimas me refiero desde la cuarta La tercera mucha gente que la pone mal pero a mi me gusta Bueno, el caso, vamos a hablar del retro de Terminator Vamos a repasar todas las películas que existen sobre la saga Videojuegos, cómics y otras cosas que también existen sobre esta gran saga de ciencia ficción Así que sin más vamos con este retro Y antes veréis los saludos en el vídeo de hoy Sin más, comenzamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminator es una película de ciencia ficción de 1984 Dirigida por James Cameron Está patronizada por Arnold Schwarzenegger como Terminator Sarah Connor y Michael Vane El guión se le atribuye a Cameron y a la productora Gail Ann Hart Que es coguionista Cameron ideó la premisa de la película a partir de un sueño que tuvo Mientras tenía fiebre durante el estreno de su primera película Piedraña 2 de Spawning del año 82 Desarrolló este sueño en un guión y vendió los derechos del proyecto a la ex alumna de New World Pictures, Hart Con la condición de que ella produjera la película solo si él la dirigía Hart finalmente consiguió un acuerdo de distribución con Orion Pictures Originalmente elegido por Orion para el papel de Kyle Reese Schwarzenegger aceptó interpretar al personaje principal después de hacerse amigo de Cameron Los efectos especiales de la película, que incluían miniaturas y animaciones de motion Fueron creados por un equipo de artistas dirigido por Stan Winston y Jen Warren Jr. Terminator se convirtió en un éxito en la taquilla solo en Estados Unidos durante dos semanas Y finalmente recaudó 78,3 millones contra un modesto presupuesto de 6,4 millones Eso sí, las críticas en aquel momento fueron bastante mixtas La banda sonora fue realizada por Brad Fidel En 1985 ganó 3 premios Saturn a Mejor Película de Ciencia Ficción Guionista Maquillaje y fue nominada al Festival de Cine Fantástico de Aboríaz Al Gran Premio además La película se situaba en el año 2029 Donde las máquinas gobernantes de la Tierra deciden remodelar el futuro cambiando el pasado Así que para esto envían a un cíborg, aparentemente imparable Para matar a Sarah Connor, una joven cuyo futuro tiene un impacto increíble en la humanidad Otro hombre también ha sido enviado al pasado desde el futuro Cuya única misión es salvar a Sarah de su asesino Terminator 2 Es una película de acción de ciencia ficción del 91 Fue un éxito en crítica tras su lanzamiento con elogios hacia las actuaciones, las escenas de acción y sobrevivientes de la película del 84 Y sobre todo sus efectos visuales Considerada superior a la película original y una de las mejores secuelas jamás realizadas La película influyó en la cultura popular, especialmente en el uso de efectos visuales para las películas Recaudó 520 millones en todo el mundo, convirtiéndose en la película más taquillera del 91 Y la más taquillera de la carrera de Schwarzenegger Así como la película con clasificación R más taquillera de todos los tiempos Hasta que Matrix Reliode le superó en 2003 Recibió elogios de todo tipo Incluidos los premios de la academia por mejor edición de efectos de sonido Mejor sonido, mejor maquillaje y mejores efectos visuales Además del premio Hugo a la mejor presentación dramática Nada más estrenar la primera película se planteó una posible secuela Pero en aquel momento las dificultades y limitaciones técnicas para la creación del T-1000 Hicieron que se retrasase un poco Como curiosidad los efectos especiales de esta película recibieron un tratamiento de videojuego Brad Fidel volvió a componer la banda sonora En el año 2029 un ordenador llamado Skynet está luchando contra una resistencia humana Después de haber casi destruido al resto de la humanidad en el 97 Skynet ha encontrado una manera de enviar a algunos de sus guerreros llamados Terminators al pasado Esta es la historia del Terminator enviado para matar al líder de la resistencia en el 95 Cuando aún era un niño La resistencia envía a un Terminator reprogramado del 95 para proteger al joven La pregunta es ¿Podrán sobrevivir contra el nuevo prototipo de Terminator de metal líquido mientras evitan la creación de Skynet? Terminator 3 Es una película de acción de ciencia ficción del año 2003 La tercera entrega de la franquicia Terminator y una secuela de Terminator 2 Judgment Day Dirigida por Jonathan Mostow Y protagonizada por Arnold Schwarzenegger Nick Stahl Claire Danes Y Kristana Loken A finales del 95 James Cameron estaba interesado en dirigir una tercera película de Terminator Pero finalmente no estuvo involucrado con Terminator 3 Carol Copic Tours Que poseía la mitad de los derechos de las futuras secuelas de Terminator Se declaró en quiebra en noviembre del 95 Andrew G. Wagner y Mario Casar obtuvieron todos los derechos en el 98 y produjeron la película John Brancato, Michael Ferris, Teddy Sarafian escribieron el guión Con un presupuesto final de 187 millones de dólares fue la película más cara jamás realizada hasta ese momento El presupuesto incluía un salario de 5 millones para Mostow Y un salario récord de 30 millones para Schwarzenegger El rodaje tuvo lugar en California de abril a septiembre del 2002 Industrial Like and Magic y Stan Winston crearon los efectos especiales Igual que lo hicieron en la segunda película Recaudó más de 433 millones de dólares en todo el mundo y la banda sonora fue compuesta por Marco Beltrami Ha pasado una década desde que John Connor salvara a la humanidad de la destrucción En la actualidad John tiene 25 años y vive en la clandestinidad No hay ninguna prueba documental de su existencia Así evita ser rastreado por Skynet Pero ahora, desde el futuro, ha sido enviada la TX Una máquina destructora Ciborg más desarrollada de Skynet Su misión es completar el trabajo que no pudo terminar su predecesor, el T-1000 El TX es una máquina tan impacable como Bella en su aspecto humano Ahora la única esperanza de sobrevivir para Connor es Terminator Terminator Salvation es una película de acción de ciencia ficción militar del 2009 Dirigida por MCG y escrita por John Brancato y Michael Ferris Es la cuarta entrega de la franquicia Terminator y sirve como una secuela de Terminator 3 Rise of the Machines Además de ser una precuela de The Terminator La película está patronizada por Christian Bale, Sam Worthington, Anton Yelchin, Moon Bulgot, Bryce Dallas Howard, Common, Michael Ironsight y Elena Bonham Carter A diferencia de las entregas anteriores, Salvation es una película post-apocalíptica ambientada en el año 2018 Se centra en la guerra entre la red de máquinas de Skynet y la humanidad Ya que los restos de las fuerzas armadas del mundo se han unido para formar la resistencia y luchar contra Skynet Bale interpreta a John Connor, luchador de la resistencia y personaje central Mientras que Worthington interpreta a un ciborg llamado Marcus Wright Yelchin interpreta a un joven Kyle Reese Un personaje presentado por primera vez en la película original Y la película describe los orígenes del T-800 Terminator Después de una producción bastante problemática Con The Alcion Company adquiriendo los derechos de Andrew G. Wagner y Mario Casar Varios escritores trabajando en el guión La filmación comenzó en mayo del 2008 en Nuevo México y duró 77 días Terminator Salvation fue lanzada el 21 de mayo del 2009 Por Warner Bros Pictures en Norteamérica y por Columbia Pictures a nivel internacional Recaudó más de 371 millones en todo el mundo y recibió críticas bastante mixtas Se pretendía que Salvation fuera la primera entrega de una segunda trilogía de Terminator Pero The Alcion Company se declaró quiebra y las secuelas fueron canceladas Los derechos de la franquicia se vendieron en 2012 La música fue compuesta por Danny Elfman John Connor es el hombre destinado a liderar la resistencia de los seres humanos contra Skynet Y su ejército de Terminators Pero la vida de Connor se ve alterada por la aparición de Marcus Wright Un desconocido que afirma haber estado en el corredor de la muerte y haber conocido a su padre Kyle Reese En una carrera contrarreloj, Connor debe averiguar si Marcus ha sido enviado desde el futuro o rescatado del pasado Mientras la resistencia prepara el ataque final contra el centro de operaciones de Skynet Terminator Genisys es una película de acción y ciencia ficción del 2015 Dirigida por Alan Taylor y escrita por Laeta Kalogridis y Patrick Lucier La película es un reinicio bastante suave de la franquicia Terminator Que lleva la historia básica de la película original en otra dirección Está protagonizada por Arnold Schwarzenegger repitiendo su papel de Terminator Junto con Jason Klerk Emilia Klerk Jay Kurni J.K. Simons Dayo Okeniji Matt Smith Kurni B. Vance Y Lee Byung-Hung Esta película sigue a Kyle Reese, un soldado de la guerra post-apocalíptica contra Skynet Que es enviado de 2029 a 1984 para evitar la muerte de Sarah Connor Cuando Kyle llega al pasado descubre que la línea del tiempo ha sido alterada Y que Sarah ha sido criada por un Terminator que ha sido reprogramado Megan Ellison y su productora Annapurna Pictures adquirieron los derechos de la franquicia Terminator en mayo del 2011 Al año siguiente se puso en marcha la producción de otra entrega de la serie en colaboración con Skydance Productions Propiedad del hermano de Ellison, David Los Ellisons consultaron al creador de Terminator, James Cameron Con la esperanza de volver al espíritu de Terminator 1 y su secuela, Terminator 2 La fotografía principal se realizó en Nueva Orleans Y algunas en el escenario de pantalla de San Francisco Seis empresas se encargaron de los efectos visuales de esta película Con su maquillaje protésico y animatrónicos creados por Legacy Effects La película fue lanzada por Paramount Pictures el 1 de junio del 2015 En real de 3D y en IMAX 3D No fue muy bien recibida por la crítica, criticaron la trama, la actuación Aunque se elogió bastante el regreso y la actuación de Schwarzenegger Terminator Genisys curiosamente recaudó más de 440 millones en todo el mundo Convirtiéndola en la segunda película más taquillera de la franquicia Y también de la carrera de Schwarzenegger por detrás solamente de Terminator 2 Así que económicamente no le fue mal En el año 2032 la guerra del futuro se está librando y un grupo de rebeldes humanos Tiene el sistema de inteligencia artificial Skynet contra las cuerdas John Connor es el líder de la resistencia Y Kyle Reese, su fiel soldado Criado en las ruinas de una postapocalíptica California Para salvaguardar el futuro Connor envía a Reese al 84 y salvar a su madre Sarah De un Terminator programado para matarla Con el fin de que no llegue a dar a luz a John Pero lo que Reese encuentra en el otro lado No es lo que él se espera Terminator Dark Fate es la última por ahora de las películas de Terminator Una película de acción y ciencia ficción de 2019 Dirigida por Tim Miller Y escrita por David Goyer Justin Rhodes Y Billy Ray A partir de una historia de James Cameron Charles Eagley Josh Friedman Goyer Y Rhodes Cameron también produjo la película junto con David Ellison Esta es la sexta entrega de la franquicia Terminator Y es una secuela de Terminator 1 y 2 Que tiene lugar en una línea del tiempo alternativa A Terminator 3 y Salvation Tras el regreso del control creativo a Cameron La película está protagonizada por Linda Hamilton Y Arnold Schwarzenegger Como Sarah Connor Y el T-800 Terminator respectivamente Reuniendo a los actores después de 23 años Presenta a Mackenzie Davis Natalia Reyes Gabriel Luna Y Diego Moneta Como nuevos personajes Está ambientada 25 años después de los eventos de Terminator 2 La película ve a las máquinas enviando un Terminator avanzado Designado como Rep 9 Que retrocede en el tiempo hasta el 2020 Para matar a Danny Ramos Cuyo destino está conectado con el futuro La resistencia también envía a Grace Una soldado Al pasado para defender a Danny Mientras que Sarah Connor y el T-800 Terminator se les unen La fotografía principal tuvo lugar en junio de noviembre del 2018 en Hungría España y Estados Unidos Fue distribuida por Paramount Pictures en Norteamérica Tencent Pictures en China Y 20th Century Fox en otros territorios La película se estrenó en los cines de Estados Unidos el 1 de noviembre del 2019 Los críticos consideraron que la película era una pequeña mejora con respecto a entregas anteriores Elogiaron el elenco y la acción Pero estaban polarizadas por sus opiniones narrativas Elementos de la trama reciclados de otras películas Y temas de despertar O sea, y temas de reinicio que se notaban bastante Con una recaudación de 261 millones de dólares Frente a un presupuesto de producción de 185 o 196 millones de dólares La película se convirtió en una auténtica bomba en taquilla para mal Habiendo perdido un estimado de 130 millones de dólares Por lo tanto, los planes para futuras películas se cancelaron Vamos ahora con las series La primera, Terminator de Sarah Connor Chronicles Una serie de televisión de ciencia ficción Que se emitió en Fox desde enero del 2008 hasta abril del 2009 El programa fue producido por Warner Bros. Television y C2 Pictures Gira en torno a las vidas de los personajes de Sarah Connor y John Connor Sin tener en cuenta los eventos de Terminator 3 Y retomando justo después de donde terminó Terminator 2 Judgment Day Fue la serie de mayor audiencia de la temporada en televisión 2007 y 2008 Y se renovó por una segunda temporada El 18 de mayo del 2009 y a pesar de los esfuerzos de los fans El presidente de Fox Entertainment, Kevin Rayleigh Anunció que Fox no iba a renovar la serie para una tercera temporada La banda sonora corrió a cargo de Brad Fiddle y Birma Creary Y fue protagonizada por Lina Hiday Thomas Decker Beran Uglau Brian Austin Green Entre otros Constó de dos temporadas de 31 episodios en total 9 para la primera temporada Y 22 para la segunda Con una duración de 43 minutos aproximadamente cada uno Ha tenido un par de series web Terminator Salvation de Machimina Series Es una serie de web de acción y ciencia ficción CGI La serie se estrenó en Machimina el 18 de mayo del 2009 Y concluyó el 24 de junio del 2009 también Teniendo lugar entre los eventos de Terminator 3 y Terminator Salvation La serie además sirve como precuela de un juego Del que hablaremos después Tuvo 6 episodios de entre 12 y 14 minutos cada uno Y la banda sonora volvió a ser compuesta por Brad Fiddle Fue ambientada en el año 2016 Años después del día del juicio final La serie sigue a Blair Williams Quien está librando la guerra contra las máquinas En el centro de Los Ángeles Mientras rastrea al pirata informático Las Howard Y trata de persuadirlo para que se una la resistencia La siguiente webserie fue Terminator Genisys de YouTube Chronicles Que se estrenó en tres partes el 29 de junio del 2015 Para promocionar la quinta película Fue producida por Heresy La serie web fue dirigida por Charles Paek Y escrita por Jay Bassman Cuenta con varias estrellas populares de YouTube Que aparecen con Arnold Schwarzenegger Como el T-800 Mientras se enfrentan al T-360 Que es interpretado por la personalidad de YouTube Toby Turner En el papel ha tenido una larga vida Sobre todo en cómic Pero primero vamos a hablar de la trilogía T2 O Terminator 2 Una serie de novelas escrita por S.M. Stirling Ambientadas después de los eventos de Terminator 2 Judgment Day Y publicadas por primera vez en mayo del 2001 Lo que las convierte en las primeras obras En continuar oficialmente la franquicia La serie consta de tres novelas Terminator 2 Infiltrator del 2001 Terminator 2 Rising Storm del 2003 Y Terminator 2 The Future War del 2004 Comics ha tenido un cojón y parte del otro Y como son tantos No os voy a decir de que van Sino simplemente os voy a dejar los nombres Y dejaros sus portadas Por si queréis encontrar alguno Así que aquí va Comenzaron con Now Comics Que publicó Que publicó Dark Horse Comics publicó Determinator Tempest entre 90 y 91 Determinator One Shot del 91 Determinator Secondary Objectives del 91 al 92 Determinator The Enemy Within del 91 al 92 Determinator Hunters and Killers durante el 92 Determinator Endgame del 92 al 99 Robocop vs The Terminator durante el 92 Determinator Death Valley durante el 98 Determinator The Dark Years durante el 99 Superman vs The Terminator Death to the Future durante el 99 hasta el 2000 Alien vs Predator vs The Terminator desde el 2000 al 2001 The Terminator Omnibus durante el 2008 The Terminator 2029 durante el 2010 The Terminator 1984 durante el 2010 Terminator Salvation The Final Battle entre 2013 y 2014 Y también entre 2014 y 2015 The Terminator Enemy of My Enemy entre 2014 y 2015 Terminator Sector War durante el 2018 Y Terminator Resistance durante el 2019 Marvel solo lanzó un cómic Y este fue Terminator 2 Judgment Day durante 1991 Norma Editorial publicó Terminator desde 1991 al 92 Terminator Objetivos Secundarios entre 1992 y 93 Y Terminator Enemigo Interno durante el 93 Malibu Comics publicó Terminator 2 Cybernetic Dawn entre el 95 y el 96 Terminator 2 Nuclear Twilight durante el 95 y el 96 Y un recopilatorio de estos dos cómics durante el 96 Beckett Comics publicó Terminator 3 en 2003 Apple Books publicó Terminator 2 Judgment Day en 2003 Dynamite Entertainment publicó Terminator Infinity entre 2007 y 2008 Terminator 2 durante 2008 Terminator Revolution durante 2009 Y Terminator Robocop Kill Human en 2011 Y DW Publishing publicó Terminator Salvation Movie Prequel en 2009 Terminator Salvation Movie Preview en 2009 Y Transformers vs Terminator en 2020 Y de momento hasta aquí los cómics Pasemos a los juegos donde también ha tenido bastante vida esta franquicia Empezamos por un juego llamado Terminator del año 1991 Basado en la película del 84 del mismo nombre Fue el primer juego de ordenador con licencia oficial basado en esta saga Era un juego de acción y de aventuras para 2 En septiembre del 90 Bethesda Softworks anunció un acuerdo con Hemda y Film Corporation Para crear videojuegos de ordenador basados en Terminator Se utilizaron voces digitalizadas para los créditos iniciales y la pantalla de victoria del juego El juego está ambientado en el 84 y el jugador asume el papel de Kyle Reese Y protege a Sarah Connor del ciborg enviado al pasado para matarla También de forma alternativa el jugador puede convertirse en Terminator y eliminar a Kyle y a Sarah De cualquier forma el jugador persigue a su oponente a través de Los Ángeles Comprando o robando armas y equipo Mientras intenta eliminar a su enemigo y evitar a la policía Un juego de Terminator para la plataforma de NES Había estado en desarrollo desde el 89 El juego de Soundsoft Journey to Silius Fue originalmente concebido como un juego basado en la película original La licencia expiró durante la producción Así que el juego final alteró sus gráficos y creó su propia historia Finalmente se desarrolló y lanzó un juego de NES en diciembre del 92 Es un juego de plataformas y de desplazamiento lateral Desarrollado por Radical Entertainment y publicado por Mindscape y Bethesda Softworks El jugador juega como Kyle Reese Comenzando en el futuro con un arma y granadas Luchando contra Terminators El juego consta de plataformas y etapas de conducción El juego fue criticado por sus deficientes gráficos y audio Y por su extrema dificultad debido a la falta de continuidad En caso de que el jugador perdiera la vida Terminator The Probe Software Terminator The Probe Software es un juego de acción y disparos Programado por David Perry y anotado por Matt Furniss El personaje principal Kyle Reese atraviesa niveles que se asemejan mucho al entorno de la película En todos los niveles el personaje principal tiene un salto y tiene varias armas a lo largo del juego El primer nivel tiene lugar en el futuro Y el personaje principal tiene granadas de mano, bombas cronometradas y una ametralladora como opciones de armas Los últimos niveles tienen lugar en entornos modernos y el arma principal es una escopeta El nivel final tiene lugar dentro de la fábrica Cyberdive Donde el jugador lucha solo contra un Terminator El objetivo de este nivel es llevar al Terminator a un compactador que lo consiga destruir Fue lanzado para SEGA Otro juego codificado por Virgin Games USA fue desarrollado y lanzado por Virgin para Mega CD y SEGA CD El juego estaba originalmente programado para su lanzamiento en junio del 93 Pero se retrasó debido a cambios en Virgin Los gráficos y la música aprovecharon las capacidades de SEGA CD Y el juego incluye el uso de vídeo de movimiento completo de la película El desarrollo de este juego se basó en el motor de David Perry La partitura musical fue realizada por Tommy Tallarico Vigan Sager Joey Curas Y Tecnomani Y la música se genera gracias a Q-Sound El juego se basa en la película pero se tomó una licencia creativa para dar más variación Como en la película el futuro soldado Kyle Reese pasa por el equipo de desplazamiento temporal ubicado dentro de Skynet En el año 2029 Viajando en el tiempo a Los Ángeles para proteger a Sarah Connor de Terminator La versión de Super NES es un juego de disparos de desplazamiento lateral Desarrollada por Grey Matter y publicada por Mind Escape en 1993 para Super NES El jugador juega como Kyle Reese tratando de evitar que Terminator mate a Sarah Connor Los niveles principales son tiradores de desplazamiento lateral Los dos subniveles son niveles de pseudo conducción donde el jugador tiene que disparar al Terminator Para evitar que les consiga atrapar El juego es bastante difícil debido a la duración de los niveles Y al hecho de que el jugador no obtiene ninguna continuación si pierde todas sus vidas Hay un mínimo de música en el juego Y... ya que los efectos de sonido tienden a ser mucho más fuertes Los críticos de GameFan criticaron el juego pero elogiaron muchísimo sus niveles de conducción También existió un juego para móviles Este es un juego de disparos desarrollado por Infusio y Civico Fue lanzado por Infusio en 2003 para plataformas de teléfonos móviles Brew, Exxen y Java Me Todos estos juegos han sido solo en cuanto a la primera película Cada película ha tenido diferentes juegos Terminator 2 Judgement Day OT2 Es un videojuego de disparos de armas ligeras basado en la película del mismo nombre Fue producido por Midway Manufacturing Company en el año 91 Desarrollado justo a la vez que la película Varios actores de esta repiten sus roles para el juego Y aparecen como parte de los gráficos fotorrealistas digitalizados del juego La trama del juego es bastante similar a la de la película Tienes que elegir hasta dos jugadores como el Cyborg Terminator T-800 de la película Enviado al pasado para proteger a John Connor del asesinato del T-1000 Un éxito en las salas de juegos Las conversiones caseras del juego fueron lanzadas por Aclimb Entertainment Para varias plataformas bajo el título de Terminator 2 de Arcade Game Con el fin de evitar confusiones con los numerosos juegos vinculados también Basados en la película Terminator 2 Jugement Day La versión de 8 bits Es un juego de plataformas lanzado para NES Y luego adaptado para SEGA Game Gear y Master System Fue desarrollado por Software Creations y publicado por LJN y NES and Flying Edge del Sistema SEGA El juego consta de 5 niveles El nivel 2 es un juego de carreras isométricas En el que el jugador debe correr lo suficientemente rápido Para atrapar a John Connor en su moto Mientras usas armas para hacer retroceder al T-1000 Que se acerca rápidamente en un remolque de tractor Todos los demás niveles son plataformas de desplazamiento lateral Shooters o beaten ups Terminator 2 El juicio final de Game Boy Es la versión Game Boy de este juego de acción y aventuras Fue desarrollada por Beach Studios Y publicado por LJN Lanzado en el 91 Terminator 2 Judgment Day Es un videojuego de acción del 91 Desarrollado por Dementia y publicado por Ocean Software Fue lanzado en Europa para Amiga Amstrad CPC Atari ST Commodore 64 2 Y ZX Spectrum El juego presenta varios estilos de juego Como conducir, luchar y resolver acertijos Fue bien recibido por sus gráficos Variedad de jugabilidad y sonido Sin embargo los críticos también consideraron Que el juego era promedio o decepcionante Y algunos lo criticaron por su falta de originalidad O su dificultad Terminator 2 Terminator 2 Judgment Day Fue en el 91 diseñada por Steve Ritchie y lanzada por Williams Electronics Se basa en la película del mismo nombre Se basa en la película del mismo nombre obviamente La mesa es la primera máquina VPC De Williams Diseñada para presentar una pantalla de matriz de puntos Debido a la larga fase de diseño Gilligan's Island fue la primera fabricada por un DMD Este fue el primer juego que incluía un émbolo automático Que reemplaza al émbolo tradicional Así como un cañón disparador de bolas Denominado Gun Grip Ball Launcher Finalmente Terminator 2 es el primer juego Que presenta un modo de vídeo Un mini videojuego presentado en el DMD Arnold Schwarzenegger proporcionó las voces para este pinball Otro juego con el mismo título Terminator 2 Judgment Day Pero la versión de 16 bits Es un juego de acción y aventuras Desarrollado por Beats Studio para Sega Genesis y Super NES Ambas versiones fueron lanzadas en el 93 La versión de Genesis fue publicada por Flying Edge Mientras que la versión de Super NES Fue publicada por LJN Y está basada en la película El jugador actúa como el T-800 Enviado en el tiempo hasta el 95 Para proteger a John y Sarah Connor del T-1000 Hay dos tipos de juego El desplazamiento lateral y el de conducción Durante los niveles de desplazamiento lateral El objetivo del jugador es localizar y recuperar Todos los objetos futuros Que son cajas grises con una luz intermitente En la parte superior que cuando se abren Parecen endoesqueletos Una vez que se completan todos los objetivos El jugador vuelve a comienzo del nivel Para terminar la misión Entre los niveles de desplazamiento lateral Se encuentran los niveles de conducción Durante los niveles de conducción El objetivo del jugador es conducir A la siguiente ubicación de la misión Siguiendo las direcciones de la brújula Mientras evita a los perseguidores Terminator 2 Judgment Day Cheese Wars Es un juego de ajedrez Desarrollado por Intracorp Y publicado por Capstone Software para MS2 En el 93 Los personajes de Terminator 2 Actúan como piezas de ajedrez El blanco es el lado humano Con el T-800 como rey Sarah Connor como reina Dos John Connors como alfiles Dos Miles Dysons como caballeros Y soldados con uniformes verdes Como torres y peores El lado negro es el de las máquinas Son robots de color gris Con esqueletos de metal Sin el T-1000 Las piezas no se ponen En un tablero de ajedrez Sino que son escenarios De campo de batalla futuristas Que se asemejan A las escenas de la guerra Hombre-Máquina Que se asemejan A las escenas de la guerra De las máquinas De la película También existe un juego Tragamonedas Desarrollado por Microgaming Desarrollador de software De apuestas Con sede en la isla de Man Y fue lanzado en 2014 Este videojuego de tragamonedas Es una máquina Pues eso Una tragaperras En línea De 5 carretes Con una función De bonificación De giros gratis Y un tema T-1000 El CEO de Microgaming Roger Ratt-Jeger Dijo Hemos tomado Los elementos centrales De la icónica película De Terminator 2 Para crear Una tragaperras En línea Que haga justicia A la marca Visualmente es impresionante Y tiene una mecánica De juego adecuada Que es completamente única Para los juegos online Del mercado Nuestros operadores Y sus jugadores Quedarán asombrados Por nuestra creación Estamos increíblemente Entusiasmados Con el lanzamiento De este juego Los juegos de Terminator 3 Fueron menos Pero bueno También tuvo Tenemos Terminator 3 Rise of the Machines Que es un videojuego De disparos En primera persona Basado en la película Del mismo título Con elementos De combate Cuerpo a cuerpo En perspectiva De tercera persona Fue desarrollado Por Black Ops Y publicado Por Atari Inc Para Playstation 2 Y Xbox En 2003 Se lanzó también Una versión isométrica De disparos Para Game Boy Advance Durante el mismo año Y también se lanzó Un juego de rompecabezas Para móviles El juego también Iba a ser lanzado Para Gamecube Pero fue cancelado Seguimos con Terminator 3 War of the Machines Del 2003 Un juego de acción En primera persona Basado en la tercera película Fue desarrollado Por el desarrollador Ungaro Clevers Games Y publicado por Atari Para Microsoft Windows El juego se desarrolla En un futuro Posapocalíptico Cuando las fuerzas Humanas Y mecánicas Luchan por el mundo El jugador Debe elegir A qué bando Se quiere unir El juego Fue recibido negativamente Particularmente Por sus animaciones De los personajes Y la inteligencia artificial Además Los críticos Vieron que el juego Era como una especie De pobre imitación O copia Del Battlefield 1942 Terminator 3 The Redemption Es un videojuego Basado en la película Terminator Rise of the Machines Fue desarrollado Por Paradigm Entertainment Y publicado Por Atari Inc En 2004 Para Playstation 2 Xbox y Gamecube Este juego Recibió críticas mixtas Según Metacritic Fue elogiado Por sus gráficos Y se consideró Una mejora Con respecto a juegos anteriores Sin embargo La jugabilidad Fue criticada Por ser bastante lineal Repetitiva Y difícil El jugador Asume el papel De un Terminator T850 Se juegan varios niveles A pie Mientras el jugador Lucha contra otros Terminators El jugador Puede usar Varias armas Contra los enemigos Y también puede Involucrarlos En combate Cuerpo a cuerpo También tuvo Un juego de pinball Fabricado por Stern Pinball Para su lanzamiento En 2003 Vamos con los juegos De la cuarta película Terminator Salvation Es un videojuego De acción de disparos En tercera persona Fue lanzado El 19 de mayo El 2009 Para coincidir Con el lanzamiento De la película Del mismo título Está desarrollado Por la subsidiaria De juegos De Altheon Company Altheon Games Junto con Green Y publicado Por Equity Games Y Evolved Games El juego Fue lanzado Para Microsoft Windows Playstation 3 Xbox 360 Dispositivos móviles Y EOS Está ambientado En el 2016 En Los Ángeles Las versiones De consola y PC Del juego Tienen lugar Entre los eventos De Terminator 3 Y Salvation Y siguen a John Connor Y su equipo Formado por Angie Salter Barnes Y Blade Williams Christian Bale Se negó a prestar Su voz Y semejanza Para el juego Ya sabéis que Bale Tuvo muchos problemas En la película De Terminator Y no quiso saber Nada más Una vez la realizó Rose McGowan La media luz blanca De embrujadas Prestó su voz Al personaje exclusivo Del juego Angie Salter Quien es una Ex maestra De secundaria La serie web animada Que hemos comentado antes Terminator Salvation De Machimina Series Tiene lugar Antes del juego Y fue lanzada Por Machimina El 18 de mayo Del 2009 Terminamos con la cuarta película Sobre la quinta Terminator Genisys Future War Un videojuego de estrategia MMO Móvil Creado por Plarium Y en cooperación Con Skydance Media Los eventos De este juego Tienen lugar Dentro del universo Postapocalíptico De la película Terminator Genisys El juego Se anunció El 28 de junio 2016 Y se lanzó El 18 de mayo Del 2017 En la app Store de iOS Y en Google Play Utiliza el modelo Habitual De juego gratuito De Plarium Con algunas funciones Del juego Y actualizaciones Disponibles Para comprar Como viene siendo habitual En este juego Los jugadores Construyen edificios Mejoran su base Entrenan a sus tropas Mejoran a su líder Y crean y desarrollan clanes En total 48 tipos de unidades Están disponibles Para cada jugador 24 para cada facción Y se dividen En 6 clases Infantería Caballería Aviación Drones espías Tropas de asalto Terminator Genisys Guardian Terminator Genisys Guardian Es un juego Para dispositivos móviles Desarrollado y publicado Por Glue Games Y lanzado en 2015 Es un juego De disparos En tercera persona Gratuito Con microtransacciones Que incluyen Nuevos personajes Y armas Para la sexta película Se lanzó Terminator Dark Fate The Game Un videojuego De estrategia MMO Desarrollado por Farfrey Games Y Camel Games Con sede en China Para Android Y iOS Se basa En la película 2019 Farfrey Games Comenzó a trabajar En el juego En 2017 Después de ser contactado Por la productora De la película Skydance Media El juego Se lanzó El 18 de octubre De 2019 Y su lanzamiento Fue mundial El 8 de noviembre El 8 de noviembre Del 2019 En el juego El jugador Lidera Un grupo de luchadores De la resistencia Que deben defenderse De los ataques De las máquinas Puede expandirse Una base De resistencia Del grupo Y también puedes Formar alianza Con otros jugadores El jugador Es guiado Por personajes De la película Es gratuito Pero utiliza compras En la aplicación A cambio De varios recursos Ojito Porque vieron Otros juegos No basados En las películas Directamente Pero si En el universo Terminator En general El primero Fue Terminator 2029 Un juego De acción Y aventuras Para 2 Desarrollado Y publicado Por Bethesda Softworks En el 92 Está basado En la franquicia El jugador Asume el papel Del miembro Del grupo De operaciones Especiales John Connor El objetivo Del juego Es destruir Skynet Aunque el juego Se juega Desde una perspectiva En primera persona El juego Está restringido A 4 direcciones Ya que Al girar El personaje Lo giramos 90 grados La deluxe CD edition De Terminator 2029 Incluye el juego Original Junto con El paquete De expansión Operation Score Lo que da Un total De 34 Misiones Esta edición También incluye 330 megas De información Adicional Sobre misiones Y discursos De personajes Además de contar Con nueva música Del juego Robocop vs. Terminator Se lanzó Para varias plataformas A partir de 1993 Este juego Se basa En una serie De cómics Del mismo nombre Terminator Rampage Es un juego De disparos En primera persona Lanzado Para PC Por Bethesda Softworks En el 93 Es el tercer Juego De Terminator Creado Por Bethesda Después De Terminator Y de Terminator 2029 Terminator Future Shock Es un juego De disparos En primera persona Desarrollado Y publicado Por Bethesda Softworks En el 95 Uno de los primeros Juegos Del género De disparos En primera persona En presentar Enemigos Y entornos 3D reales Y completamente Mapeados En texturas Fue El pionero En el uso Del control Del aspecto Del mouse Skynet Es un juego De ordenador Inicialmente Pensado Como un paquete De expansión Para Terminator Future Shock Antes De ser adaptado Como un producto Totalmente Independiente Este juego Fue desarrollado Por Bethesda Softworks Y lanzado En el 96 Terminator Dawn of Fate Está desarrollado Por Paradeon Entertainment Y publicado Por Infogrames Bajo la marca Atari En 2002 Terminator I'm Back Es un juego De disparos Para teléfonos Móviles Desarrollado Y publicado Por Infusion En 2005 Terminator Terminator Revenge Es un juego De plataformas Para teléfonos Móviles Desarrollado Y publicado Por Infusion En el 2006 El juego Tiene lugar En 2020 El jugador Asume el papel De Terminator En Machine Army El objetivo Del juego Es buscar Y destruir Al científico Que robó Partes Del código Skynet Terminator Terminator Resistant Es un videojuego De acción De disparos En primera persona Lanzado En noviembre Del 2019 El juego Se centra Principalmente En la guerra Futura Original Que se presenta En Terminator Terminator Y Terminator 2 Terminator Aparece en Mortal Kombat 11 Como un personaje jugable Invitado Con la voz De Chris Cox Su apariencia Está basada En la unidad Carl De Terminator Dark Fate El personaje Está disponible Como contenido Descargable A través De una compra Individual O del paquete Combat Pack 1 Terminator Aparece en el videojuego Gears 5 Como un personaje Jugable En la parte Multijugador Del juego Un endoesqueleto De Terminator Apareció Como un cazador En el juego De disparos Online Asimétrico Death Garden Como contenido Descargable Después de su relanzamiento En 2019 Como Death Garden Blood Harvest Hay numerosos artículos De coleccionista De esta saga Bueno Funkos Figuras Ediciones Blu-ray Coleccionista Ropa En fin Un sinfín De objetos Para cualquier Coleccionista Y fan De esta franquicia Además También existe Terminator 2 3D Battle Across Time Un paseo cinematográfico Basado en la franquicia Inaugurado en Universal Studios Florida En el 96 Este viaje Se presenta Como una secuela Alternativa De Terminator 2 Y presenta Arnold Schwarzenegger Linda Hamilton Edward Furlum Y Robert Patrick Repitiendo sus papeles Como Terminator Sarah Connor John Connor Y El Temil Respectivamente James Cameron Es uno de los 3 directores Involucrados en la atracción Y sería la última vez Que tendría una participación Estricta En algo con el nombre De Terminator Hasta que llegó Dark Fate También tenemos Terminator Ex A la ser Battle for Salvation Esto operó En varios lugares A partir del 2009 Y Terminator Salvation The Ride Operó en Six Flags Magic Mountain En California Del 2009 Al 2010 Por último Esta saga Ha tenido varios proyectos Cancelados Estos fueron Una trilogía Que comenzaba Por Terminator Salvation Otra trilogía Que iniciaba Genesis Y otra trilogía Que iniciaba Dark Fate También se canceló Una serie de televisión Que conectaba directamente Con Terminator Genesis Ya hasta que llegamos hoy Este ha sido el retro De Terminator En el que hemos repasado Todo lo que existe Sobre esta saga Por ahora Porque hay planes De hacer una nueva película Más enfocada En la guerra del futuro En fin Creo que ya no saben Por dónde tirar Con esta saga Porque han Como hemos visto en el vídeo Han cancelado Tres Trilogías diferentes Así que Yo creo que Terminator Debe descansar Durante un tiempo O hacer una serie De televisión Que esté Bastante currada Por mi parte Nada más Ya sabéis que podéis Dejarme en comentarios Todo lo que opináis Sobre esta franquicia Sobre el vídeo Sobre los cómics Películas O lo que sea Y podéis tener un saludo En el próximo vídeo Que será el martes Y serán las curiosidades De la película Predator Que ya es la última De la saga Predator Y después haremos Alien vs Predator Así que nada Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atentos A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!